El Grupo de Armas y Tácticas Especiales logró la detención de 208 personas. Además, se arrestó en el ejercicio de estos operativos a 4.208 presuntos delincuentes, recuperando 80 vehículos y asegurando otros 329. La Policía Estatal Acreditable realizó 123 operativos propios y 415 coordinados. Con estas acciones, se logró la detención de 356 personas en la comisión de algún tipo de ilícito, se recuperaron 81 vehículos y el aseguramiento de 111. Además, se decomisaron 555 envoltorios de cocaína, 799 de marihuana, 18 armas cortas, 14 armas largas y 4 granadas. En seguimiento a la evasión de los internos en el centro de Piedras Negras, suscitado en septiembre de 2012, a la fecha hay 76 internos que han sido ya recapturados, de los cuales 59 fueron recapturados y 17 fueron abatidos. Gracias al intenso trabajo de nuestro gobernador, contamos con un Coahuila fuerte, vivimos en un clima de tranquilidad, con armonía laboral, seguridad jurídica. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.